Música El payador me llama, el buño santo Por lo pasado que nací en un dolor La vida de mi esta, me tomo la estúpida Cuando soy amigo, me pongo a cantar Y me pongo en su barrio, sobre todo el cielo Cuando me dejé la iglesia, me pongo a cantar Soy sincero con mis amigos siempre Como yo estoy viviendo, y me canto así Como soy sincero con mis amigos siempre Como yo estoy viviendo, y me canto así Yo soy de los barrios altos El payador popular Poemio, el río que aso Pregunta en si hay otro lugar Y cuando me voy de Parra Yo tengo mi característica Le canto el baño en su visita Aplausos en ese canal Le canto el baño en su visita Aplausos en ese canal El patrón de los barrios altos Oiga Mi amado Señor del santuario Ya se acerca fuerte Para para él Aja Aplausos en ese canal Aplausos en ese canal Aplausos en ese canal Aplausos en ese canal